Hola Socráticos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy día ya es 17, ¿cierto? A ver. Sí, 17 de febrero del 2021. Esta es la última sesión de guitarras que voy a hacer. Me toca grabar el solo y después de esto me voy a ir a hacer las mezclas con cemento. Así es que les voy a mostrar un poco del solo. Tengo que idearlo todavía, escribirlo, digamos. Nos vemos. Suscríbanse. Me han volado. Tengo que idearlo. Tengo que idearlo. Tengo que idearlo. Tengo que idearlo. ¡Gracias! 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 ¡Algo así! ¡Suscríbete!